Bienvenidos a la información. Un paquete de 2.9 toneladas de baterías usadas arrojadas desde la Estación Espacial Internacional en el 2021 entró en la atmósfera de la Tierra el pasado viernes 8 de marzo. La plataforma de baterías de 5.800 libras ha estado a la deriva en la órbita de la Tierra durante tres años antes de entrar en la atmósfera y caer directamente a la superficie. Se trataba de un paquete de baterías de la Estación Espacial con una masa de más de 2.6 toneladas métricas. La NASA envió intencionalmente la basura espacial en un camino hacia una reentrada no guiada. Las baterías volvieron a entrar en la atmósfera a las 2.29 tiempo del este según el Comando Espacial de Estados Unidos. En ese momento estaba entre México y Cuba. La Agencia Espacial Europea, la ESA, también siguió la trayectoria de la plataforma de baterías en un comunicado. Esta semana dijo que el riesgo de que una persona fuera golpeada por un trozo de pale era muy bajo, pero dijo que algunas partes sí podían caer al suelo. La regla general es que entre el 20 y 40 por ciento de la masa de un objeto grande llegará a la Tierra, aunque depende del diseño del objeto, dice la Corporación Aeroespacial. El brazo robótico de la Estación Espacial liberó la plataforma de carga de las baterías el 11 de marzo de 2021 y desde entonces las baterías habían estado a la deriva en órbita, dando vueltas alrededor del planeta cada 90 minutos aproximadamente. En un lapso de meses y años, la órbita terrestre baja, se limpia sola gracias a la influencia de la resistencia aerodinámica. No te pierdas la información, suscríbete, activa la campana de notificaciones y si te gustó este video, compártelo y déjanos un like.